El Plan Maestro de Acoducto y Alcantarillado consta de varios componentes en diferentes tramos en ejecución, donde se instalan colectores fluviales y sanitarios. Entre los trabajos están los interceptores, como el del río Tejo. Tenemos el interceptor derecho e izquierdo, aguas negras, y tenemos colector pluvial, quebra río Chiquito y quebra del Tejar. En algunos tramos la quebrada ya se está limpiando y se está a la espera de ajustes al diseño de la planta de tratamiento para recoger aguas. En el río Tejo se está implementando un sistema existente, se han recogido varias descargas que según la interventoría ya se ve el impacto positivo. El interceptor derecho que va al costado derecho, aguas abajo, del canal río Chiquito, está terminado también. Falta empalmármolo con la estructura que tenemos que hacer acá en la parte de Palomar, parte baja, es una estructura de aliviadero. El interceptor izquierdo está en ejecución, ahorita estamos interviniendo el tramo del sector Totumalito y seguimos aguas abajo y hacemos la descarga. Esa descarga sí queda allí otra vez en el río, mientras que se definen a futuro las obras complementarias para conectar esas aguas. Se está trabajando el colector fluvial río Chiquito, donde se construye un bosz culver que transporte todo el caudal que genera represamientos. Acá tenemos un avance aproximado del río Chiquito, estamos casi que en un 75%, 80%, nos faltan algunas estructuras y vamos a iniciar con la quebrada del Tejar. Lo que pasa es que iniciamos en este tiempo, en este tiempo de lluvias, pues entonces hemos decidido, o sea decidido por parte del contratista, nosotros avalamos, que se suspendieran aquí las actividades porque a veces hay crecientes súbitas y que nos ponen en riesgo los trabajadores. Sin embargo, pues estamos haciendo otras actividades en este momento, de acuerdo a lo que el tiempo nos ha permitido, pero en general va pues en un buen avance. Según la interventoría, luego de unos ajustes se tomó buen ritmo, que se ha visto afectado por las lluvias que han hecho bajar el rendimiento en puntos como el bosque y San Antonio. ¡Gracias!